y bueno tal amigos sean bienvenidos una vez más al canal de crash war tutoriales en esta ocasión pues para enseñarle lo siguiente a cómo agregar lo que pueden ver este arroba de crash war tutoriales o sea agregar su usuario de su instagram para que la persona lo sigan como pueden ver no está en formato de enlace ni nada por el estilo sino que puedes ponerlo así simplemente con tu usuario y cuando la persona den clic ahí esto lo va a llevar a lo que es tu instagram basta destacar que este tutorial lo pidió nada más y nada menos que bueno nos pidieron las mellas fresh me sorprendió bastante porque son unas influencer que según tiktok en la veo en facebook y también en youtube bueno es una sorpresa para mí soy su fan espero que vean el vídeo y un saludo especial para ella bueno lo que tenemos que hacer es lo siguiente como bueno lo que tenemos que hacer es lo siguiente dirigirnos a nuestro navegador preferido y buscar entrar a facebook obviamente y dirigirnos a lo que es nuestra página nuestra fan page de facebook aquí me dirijo a tras 4 tutoriales que la mía ustedes se dirigen a la de ustedes es que tienen varias entonces pues acá estando la página vamos a ver que prácticamente bueno basta destacar que lo estaba tratando de hacer desde un dispositivo móvil desde un celular y no podía acceder a lo que era esta configuración así que tuve que hacer tutorial de este computador ustedes pueden hacerlo con un begrime los pasos con lo que es la versión de escritorio para el navegador intenten entonces bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente podemos ver está esto que se despliega este menú esta barra entonces aquí vamos a buscar lo que es configuración como darle clic ahí y una vez estando en configuración vamos a darle donde diga información de la página damos clic ahí y en información de la página nos vamos a dirigir hasta abajo desplegando por acá no vamos hasta abajo hasta abajo hasta abajo hasta abajo hasta lo último y como pueden ver aquí es donde vamos a poner nuestro instagram o sea aquí simplemente hay que poner el nombre de usuario tal cual lo tenemos en instagram aquí puse mi instagram personal el que tenía anteriormente como pueden ver en la foto es era ver la foto la otra era craft bar tutoriales y ese es exactamente mi nombre de usuario una vez lo ponga simplemente le doy un clic fuera y los cambios se guardan automáticamente dándole un clic fuera ahora voy a dirigirme a la página para que vean que se ha guardado ese cambio aquí procederé a buscar craft bar tutoriales lo busco y cuando carga pueden ver a ver esperar cargue bueno en dispositivos móviles saldría como le enseña la foto pero acá saldría de la siguiente manera porque es un computador pueden ver que sale ya automáticamente el logo de instagram y transportar tutoriales en dispositivos móviles saldría como en la foto o sea arroba que las cuart tutoriales como se puede ver así y bueno pues para saber si pusieron su nombre de usuario bien simplemente le dan clic a lo que es su nombre encima y si lo lleva a su instagram entonces pues lo hicieron bien si no entonces tendrán que ir a ver su nombre de usuario y ponerlo esto era lo que le explicaba que este es el nombre con el que están en instagram y este es el nombre de usuario es este el que deben de poner el de arriba no este de abajo entonces bueno en cuanto a los requisitos no no hay requisitos simplemente es cuestión de seguir estos pasos y van a poder pues ponerlo y bueno pues ya sin más pero me despido espero que le haya gustado el vídeo así que adiós recuerden suscribirse activar las notificaciones y dejar su buen like